Pablo Ruz ha criticado el abandono que sufre la ciudad de Elche desde hace ocho años en materia de infraestructuras ferroviarias por parte de los gobiernos del PSOE y que afecta principalmente a la línea de cercanías. Las pocas inversiones en la línea de cercanías desde su creación y que la iniciativa del gobierno central de licitar un proyecto de obras para conectar la ciudad con el aeropuerto se atrase hasta 2026 se han convertido en el motivo principal de las críticas de Ruz. Nos maltratan con respecto a las cercanías con los trenes, han eliminado frecuencias y encima, lo que es más sangrante, han anunciado que el proyecto de licitación para la conexión del aeropuerto quinto de España con el ferrocarril se prolonga hasta 2026. Yo creo que esto es un despropósito absolutamente injustificable que desde luego tiene que hacer reflexionar y actuar al que hasta ahora sigue siendo alcalde de Elche. Ruz ha criticado la pasividad del actual alcalde Carlos González respecto a todas estas situaciones y ha calificado de abandono la gestión que está realizando de la ciudad, asegurando que prima los beneficios del partido sobre los de sus ciudadanos. No puede ser que el alcalde de Elche permanezca silente ante un agravio más del gobierno de la nación, no puede ser que el alcalde de Elche anteponga los intereses del partido a los intereses del pueblo de Elche y no puede ser que el partido socialista de la provincia de Alicante sea incapaz de reaccionar ante una situación tan clamorosamente gravosa para la ciudad. El alcaldable del Partido Popular ha asegurado que es el momento de abrir una nueva etapa y asegura que su principal objetivo es ser el servidor de los ilicitanos al frente del gobierno de la ciudad.